Sonic, no te hagas. Tú sabes dónde está Annabelle. Dinos. Sonic. Ah, no vas a hablar. Nunca. Hola, fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al cringe para Normal. Espero que estén teniendo muy bonito día el día de hoy. Bueno, primero que nada quiero decirles que si ustedes son fantasmitas que están viendo este video, ahora sí que de aquellos fantasmitas que me siguen en redes sociales y que saben qué está ocurriendo con mi canal. Si tú viniste a revisar el canal y viste que ve este video nuevo y dijiste, ¡Mmm, qué curioso! No me salió notificación ni nada. No te preocupes que es un problema que tiene YouTube ahorita con mi canal porque pues está bajo investigación debido a mi reciente hackeo el mes pasado y me dijeron que pues en unos días se resuelve, así que hay que tener paciencia. Por lo pronto no está mandando notificaciones. Esto ya otro lo tenemos súper confirmado. Y bueno, YouTube ya me dijo que está trabajando en esto, que simplemente les dé unos días para investigar y sabe qué. Y pues bueno, ni modo, tenemos que esperar. Pero pues por redes sociales yo les estoy avisando qué día subo video y así. Y es por eso que ustedes llegan a este video. Así que no se preocupen. No se preocupen si no les llega notificación. De verdad, ustedes tienen que estar viniendo al canal para que ustedes sepan si sí hay video o no. Que sí va a haber. Va a haber todos los videos que yo subo. Así que por favor esténse al pendiente de mis redes, sobre todo de Instagram. Se los voy a dejar aquí de este lado para que me sigan por allá. Ahí siempre hay historias. Les estoy avisando al momento que subo el video. Así que por favor, resténse pendientes de allá. De este lado te voy a dejar mi TikTok rápidamente. Y aquí abajo te dejo mi Facebook, ya que pues todos los días subo memes. Y por ahí también aviso sobre los videos nuevos. Y como ya vimos en el título, vamos a estar hablando de todo el chismesazo que se hizo ayer en redes sociales. Uff, fue tendencia número uno en un montón de lugares sobre la supuesta desaparición de la muñeca Annabelle del Museo de los Warren. Así que vamos adelante con toda la información. Ok, yo estaba bien dormida. La verdad es que hoy, que fue cuando fue todo el borlote de Sonic de Annabelle, yo estaba bien dormida. La verdad es que me desperté muy tarde. Y en una despertadilla que me di, yo así que Annabelle desapareció yo. Y ya, me volví a dormir. Ya que me desperté bien, ya vi la supuesta noticia. Y yo dije, ok, aquí cabe mencionar que hay muchos medios digitales que sí han dicho, no, sí, ya, o sea, confirmado. Desapareció la muñeca, no está en el Museo de los Warren y demás. Y pues todo esto se empieza a hacer una revoltura. Pero a ver, ¿cómo fue que empezó este chismo? ¿Están de acuerdo que algo no se hace tan viral así como porno más? Bueno, se supone que en la página de Wikipedia, alguien, ya ven que en Wikipedia tú puedes registrarte en la página de Wikipedia, perdón por decir Wikipedia, tantas veces incluida esta, y puedes tú modificar la información que haya ahí si tú le quieres poner más y demás. Y se supone que hay gente que está revisando que la información que se ponga sea verdadera, o sea, pues así como clara. Y a alguien se le ocurrió poner en Wikipedia, o sea, en la información de Annabelle, que Annabelle ya no estaba en el Museo de los Warren. Ajá, y sí, no está en el Museo de los Warren, pero eso no significa que esté desaparecida. No está en su lugar, no está en el Museo de los Warren, donde pues Ed y Lorraine Warren ahí conservan todas sus cosas. No, ya no está ahí. Vamos a leer rápidamente lo que dice este documental, no, no es un documental, este reportaje, ¿no? Aquí dice, noticia que ha usado revuelo Annabelle, el juguete que te aterrorizó a millones en la película El Conjuro de San... No se sabe, o sea, ya no está guardada en un cristal de seguridad del Museo Oculto de los Warren, pero nadie sabe si se la robaron o de alguna manera escapó. Ya todos sabemos la historia, ¿no?, de Annabelle, que tiene un, pues, demonio muy poderoso dentro, contenido, y los Warren, pues, lo tienen contenido o lo tenían, pues, en un, ya saben, en un cristal, para que, pues, no lo sacaran, para que no lo tocaran y demás. Es decir, pues, que es un demonio, pues, bastante poderoso, ¿ok? Manipuló a muchísimas personas. ¿Ok? Bueno, entonces yo me puse a investigar. Por más que yo busque en medios de español, o sea, bueno, de idioma español, no puedo ver nada más más que supuestamente que se escapó o se la robaron. Que a mí me preocuparía más, o sea, ya sé que suena medio raro, pero a mí me preocuparía más que se la... que hubiera... que, perdón, que se la hubieran robado, que ella se hubiera escapado, así como que... que un de repente, así como de que, ah, se para y ya se va a la playa, o yo no sé. A mí me preocuparía más que alguien se la haya robado. ¿Por qué? Porque lejos de ser una reliquia que tiene muchos años, es poderosa. Es un recipiente de un demonio poderoso, y quién sabe qué podrían hacer con ella. Personas malas que... o sea, esta es como... ahora sí que como un arma, y que caiga en personas no capacitadas, o que no tengan muy buenos deseos, o lo que ustedes le quieran llamar, pues no. Ahora, como les dije hace un rato, Annabelle ya no está en el Museo de los Warren. No, 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 no está. Recuerden que Ed y Lorraine ya no están aquí con nosotros, ya murieron hace un tiempo, y obviamente el museo, pues pasó a ser de su hija, ¿no? ¿Ok? Aquí dice que efectivamente no está en el Museo de los Warren. Si ustedes buscan en Google Museo de los Warren, ahí dice permanentemente cerrado. Nada de que temporalmente, porque le dan mantenimiento cada ciertos meses, y van a bendecir y demás, ah, ah, ahora está permanentemente cerrado. Esto fue lo que me llamó la atención, y dije, ah, caray, o sea, entonces sí habrán robado algo, o curiosamente, ¿por qué lo pusieron permanentemente? No, es como que yo cheque la página del Museo de los Warren diario, entonces pues sí me llamó la atención. Aquí dice que curiosamente, a pesar de los rumores, este es un reportaje en inglés, aquí dice que a pesar de los rumores, de que se dice de que Annabelle, pues, simplemente corrió hacia el bosque, Annabelle no ha estado en el Museo de los Warren por ya bastante tiempo. El museo, ya, como les dije, cerró, según esto, por violaciones, pues sí, como que a la zona, o no sé, pero bueno, las leyes de Estados Unidos, ¿no? Y pues si no cumple con ciertas cosas, pues lo cierran. Entonces, por eso es que ha estado cerrado, y todos los artefactos que están ahí en, bueno, o que estaban, más bien, en el Museo de los Warren ya no están ahí, sino que están con su yerno, que se llama Tony Spera. O sea, ahora sí que ni siquiera, pues, los tiene la hija. Es como que, quiero decir, su esposo, porque pues aquí solamente dice que es su yerno, y según yo solamente tienen una hija, así que pues me supongo que es su esposo, o exesposo, o algo así. Y pues sí, efectivamente, hoy 14 de agosto, viernes, alguien cambió esa página de Wikipedia, donde le pusieron, ya no está en el Museo de los Warren, no está, pero la gente como que se, o sea, se empezó a hacer un teléfono descompuesto, hasta llegar al punto en donde decían, pues que le, pues sí, que de repente se había parado y se había ido. Y aunque bueno, fuera de la información de que su yerno de los Warren tiene todas las posesiones demoníacas, no se sabe más. Posiblemente, pues se las llevó de ahí del museo para abrir en otro lugar, donde sí cumpla con todos los reglamentos, los requerimientos que se necesitan en Estados Unidos para tener un museo. Yo creo que eso es lo que ocurrió, pero pues los memes estuvieron muy buenos, sinceramente. Yo publiqué ahí varios en mi página de Facebook. Y pues sí, o sea, está atractiva la noticia, está así como, wow, pues sí, ¿qué pasó con Annabelle? Porque Annabelle es como, todo el mundo sabe quién es Annabelle, aunque no hayas visto las películas de los Warren ni las películas de Annabelle. O sea, por una u otra razón, tú te enteras de quién es Annabelle y qué hizo, si hasta mi hijo que no ha visto esas caricaturas, pues ve de que creepypasta es de Annabelle y que en Roblox jugando no sé qué, o sea, de una u otra manera tú sabes quién es Annabelle. Así que, pues veamos qué pasa. Yo quería ir después de la pandemia a Estados Unidos, exactamente al museo de los Warren, ahora ya está cerrado, así que, pues tengo que esperar a ver qué pasa, si no es que Sonic trae a Annabelle aquí a esta casa. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, los quiero muchísimo. Recuerden estarse al pendiente, pues de aquí de lo que es el pedacito de comunidad de YouTube, también de mis historias de Instagram, mi página y mi Twitter, porque ahí voy a estar publicando cada que suba videos. Espero que esto, pues se resuelva más rápido de lo que nosotros esperemos. O sea, yo estoy pensando que entre esta semana y la que sigue ya se restablezca todo y solo así les van a empezar a llegar notificaciones. Y, pues bueno, eso ha sido todo. Vamos a ver cómo va avanzando en esta semana. Los quiero muchísimo, los espero en mis redes, les digo más que nada por eso y porque allá platicamos bien a gusto. Besitos, bye. Hola, fantasmitas, hoy puse seis saludos de Facebook, ya que se me olvidó dar el emoji secreto por dadas las circunstancias, pero bueno, los saludos de hoy son para Alan Javier, otro más para Evie Ramírez, para Mario Kass, para Cristo Torón, otro más para Lulu Baez y por último Rigo Hernández. Muchas gracias a todos, nos vemos al siguiente y recuerden mantenerse pues cerca de mis redes para que vean cuando suba video. Gracias y bye.